¿Cuál es el saldo de la abortada o pretendida alianza con Alex Curi? Bueno, nuestra pretendida alianza, llamémosle así, en realidad era el hecho de que él postulara con siempre unidos, con el nombre y con el símbolo. Obviamente, durante los meses que han transcurrido, su equipo de asesores consideró que era necesario cambiar el símbolo por algo que sea mucho más vendible, que sea más fácil de pintar a lo mejor. Cosa que no fue aceptada por nuestro equipo, en especial por mí, porque creemos que nuestro símbolo es emblemático en los olivos, en Lima Norte. Es un símbolo muy bonito, muy hermoso, que representa a la mamá y a su bebé, que tienen muchísima ternura y que, de hecho, son los personajes más importantes de nuestra vida. En consecuencia, asumimos la actitud de cortar este pequeño tiempo de conversaciones para encaminarnos a una propuesta que siempre hemos mantenido, que es la participación de siempre unidos con su nombre y con su símbolo como corresponde. Las elecciones municipales a nivel de Lima, algunas voces ya están precisando. Felipe Castillo, candidato a la Municipalidad de Lima. ¿Usted qué dice? Bueno, yo insisto en que yo soy... Esto no es un discurso. Solo quiero decirles que yo soy un fanático de los olivos. Soy olivense de corazón. Soy alcalde de los olivos durante tantos años. Tengo que decirles a mis amigos partidarios, a mis compañeros candidatos a las alcaldías distritales de Lima. Y yo estoy seguro que ellos están preocupados esperando un candidato a Lima y ellos han considerado que yo puedo ser. Estamos evaluándola, pero insisto en decirles, amigos, que debiéramos buscar un candidato igualmente bueno, que tenga experiencia, que sea una buena persona, que tenga espíritu de servicio, que postule a la alcaldía de Lima Metropolitana. En todo caso, insisto, yo como Felipe Castillo tengo que ser la última opción, por una razón muy importante. Nosotros tenemos acá en los olivos un proyecto totalmente innovador. Tres proyectos, en realidad, totalmente innovadores, que estoy seguro van a cambiar la ciudad, van a cambiar el distrito y deben ser un modelo a copiar por muchas municipalidades en todo el Perú. Tres proyectos que van a ser desarrollo humano auténtico, van a ver, va a generar empleo, va a dar seguridad en consecuencia y por último va a hacer que las personas sean más felices de vivir en este pueblo, en esta ciudad o en esta tierra. Es la red telemática, que estamos en pleno proceso de ejecución, la implementación de la Universidad Científica y Tecnológica Municipal de los Olivos, que tiene una característica especial, no es una universidad más. Sería a largo de explicar, en todo caso en otro momento lo explicaremos. Y finalmente la Caja Municipal de los Olivos, que también tiene un espíritu especial, no es que la Caja Municipal sea una caja más o un banco más, no. Esta es una caja municipal que tiene un objetivo estratégico para hacer desarrollo económico en los olivos, en Lima Norte y en el Perú, seguramente en el futuro, a través de la promoción auténtica y el desarrollo de las microempresas familiares, que son las que generan la mayor cantidad de empleo en el Perú. Bien, Ancalde, uno de los temas que también usted era un sueño es convertir Lima Norte en provincia. ¿Esto usted todavía lo tiene en sus proyectos? Efectivamente, nosotros planteamos hace unos meses o un año atrás aproximadamente, que Lima Metropolitana como región, en realidad, no cumple su función, ni desde el punto de vista normativo, ni desde el punto de vista geográfico. Y hemos planteado desde el punto de vista geográfico, de distribución de territorio, que Lima debe tener cuatro Limas. Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Cercado. Y estas cuatro provincias debieran conformar la gran región de Lima Metropolitana. Este es un sueño que seguimos trabajando, pero que justamente a través de estos procesos electorales, de esta integración de las municipalidades de Lima Norte, a través de unas elecciones auténticas, que elijan a buenos candidatos, que tengan la misma convicción, harán posible que se realice. Ancalde, ¿si se presenta candidatos a nivel Lima? Bueno, vamos a presentar candidatos, y en eso queremos ser enfáticos, vamos a presentar candidatos en todos los distritos de Lima Metropolitana, incluyendo a la provincia. Porque, lamentablemente, todavía hasta la fecha, los padrones electorales, el padrón de votación, vale decir, la cédula de votación siempre está enganchada en una sola. Yo desde aquí, igualmente, quiero hacer una sugerencia, una propuesta, ojalá se pueda tomar en cuenta, es de que las cédulas de votación sean separadas, cédulas de votación separada para provincial y separada para distrital. Para que no exista lo que hasta la fecha, que mucha gente se apasiona por ir con un candidato o con otro, en la esperanza de que el arrastre le va a favorecer. Y, lamentablemente, eso ha sucedido muchas veces. Y sucede, y es así que elegimos a más las autoridades a las que no corresponden. Desde aquí, mi sugerencia, para que se cambie la cédula de votación, se separe una cédula de votación provincial y otra cédula de votación distrital. Estas cédulas separadas harían posible una mejor elección de nuestros candidatos a alcaldes distritales y provinciales.